Minuto 96 La llegada del turco Mohamed a Pumas tiene muchísimas implicaciones políticas, futbolísticas y económicas para el club universidad nacional. Entre ellas, la primera es que se le cede la iniciativa y poder en el club a una de las agencias de representación de jugadores más poderosas del planeta fútbol. Pero después están las implicaciones que el sector de la afición más purista le atribuye. El turco fue un técnico campeón con el América, no es de esencia Puma y demás. ¿Eso cuenta? Sobre todo cuando Mohamed salió muy mal de la América. Le dejo la copa y me llevo mi vida a mi casa. Solamente le dije lo que yo pensaba, que no me gustaron las formas, se lo dije en la cara a todos otra vez, las formas no fueron las correctas, se manejaron mal, pero ellos están en su derecho de tomar decisiones y así lo hacen. Me voy, les dejo la copa y me llevo mi dignidad. Fueron las últimas palabras de un técnico que se fue de un equipo que mientras aún estaba dirigiendo la liguilla, contrató a su reemplazo, Gustavo Matosas. No, disculpa no hubo, solamente que si hubo un error lo asumen, dicen, pero es su manera de trabajar. Todo el mundo sabía que había un entrenador hace mucho tiempo, entonces lo único que con él sí gastaron los 25 millones y conmigo no. Esa es la diferencia, la pequeña gran diferencia, pero igual nosotros conseguimos la copa. La directiva americanista, en ese entonces encabezada por el Joker Peláez y John DeLuisa, le jugó muy chueco a Mohamed, a pesar de haberlos hecho campeones. ¿Sabe qué hice yo con toda la mierda que tiró usted y muchos examericanistas? Construí un castillo y ganamos títulos. Entonces la institución... El día 27 de marzo de 2023, Pumas presenta al turco como su nuevo director técnico en las instalaciones de cantera e incluso le preguntan, entre otras cosas, sobre su pasado como entrenador de la América. Y con respecto a eso no tiene nada que ver, porque yo hoy tengo esta camiseta puesta y la defiendo con todo mi ser, así que no tiene nada que ver mi pasado. Mientras vivimos en una época del deporte donde los ídolos cada vez son menos porque la maquinaria del fútbol privilegia primero al negocio, antes que al amor a la camiseta o al juego. Estoy orgulloso y feliz de haberos dado 28 años de amor. Mientras que vivimos en una época donde los comunicadores se aprovechan de su posición en los medios masivos para generar discursos de odio con información falsa, y ellos mismos son los primeros en ser incongruentes. Conectar con afición, aprenderse el himno. Yo espero que Mohamed, para la exigencia de los Pumas, ya se aprenda el himno. Himno que además, como diría Tomás Boy, en paz descanse, con saludo fascista. Con saludo fascista, lamentablemente. Deberían prohibirlo, de hecho, deberían prohibirlo. Ah, caray, fascista. No creo honestamente que Tomás Boy supiera a qué se refería con ese término, si lo dijo por este asunto de levantar el puño viéndose en la tribuna, creo que comete un grave error. Hugo, tú nos podrías explicar a qué se refiere el himno universitario y cuál es el sentido de llevarlo a cabo antes de cada partido. Y el himno se hizo como una celebración deportiva, y eso inició del fútbol americano. Y el saludo con el puño arriba es porque sujetaban el casco, y entonces había una ceremonia, ya sea antes o después de un éxito, o de un evento deportivo, y es un himno deportivo universitario. Son americanistas de clóset, tienen un americanista adentro, no les importa que haya hecho campeón a la América, pero como bien dice Dionisio, incongruentes además. Espero que la... Ser amado y odiado. ...dignidad, y la respete y la valore todo el tiempo. No se puede volver a... Eh, América, pero ya lo había dicho la puente, David. América no es un equipo grande. Se habla de cuatro grandes razones por las que una persona usa los medios. La primera, y obvia, es por la información, que muchas veces en esta época, ante tanta saturación que hay, y tanto humo que se vende, es difícil encontrar objetividad. Segundo, usamos los medios como una forma de entretenimiento, y perfecto, ya tenemos a bufones como Álvaro Morales haciendo show para entretener. Tercero, establecemos relaciones interpersonales, como por ejemplo este canal, donde tratamos de responder todos los comentarios para lograr crear un espacio crítico para nuestro amado público. Y cuatro, y muy importante, nos ayudan a reforzar nuestra identidad personal. Todo nuestro consumo de medios equivale a una personalidad que los algoritmos leen para mantenernos siempre en la ilusión de que todo lo que vemos va con nosotros. Para ejemplificar esto, vaya a su red social favorita y vea todas las publicaciones que salgan en la pantalla de inicio. ¿Qué porcentaje de esas publicaciones no le interesan? Estoy seguro que más de la mitad le llamaron la atención y provocaron que comentara, justo como podría pasar con este video. Comenta si quieres aparecer en los saludos. A lo que voy es que la manipulación mediática funciona y sigue funcionando porque apela a los instintos más crudos y naturales de los espectadores. Cuando Álvaro Morales o comunicadores grises en Twitter tiran frases como La esencia Puma está traicionada porque trajeron a Mohamed, La cantera Puma se va a ir al carajo y no sé qué tantas cosas más, no es porque la verdad les preocupe lo que pase con el equipo. Estos comunicadores quieren picarle el orgullo al aficionado para que salga a defender sus colores e insultar al comunicador. Crecen las mentadas, pero las interacciones por tweet o publicación y ratings se van a los cielos. Ahora, detrás de todo esto, estamos los aficionados que le tenemos aprecio a un club y nos identificamos con sus valores por el adoctrinamiento al que nos sometemos desde la niñez para ser fanáticos. Cantamos himnos, compramos mercancía, nos informamos sobre todo lo que pasa, hablamos, criticamos, defendemos, mil cosas. Todo ese arraigo y todos esos años invertidos para sentirnos aficionados a un equipo de fútbol se convierten en odio ante la mínima provocación si no tenemos las herramientas psicomocionales y sociales para controlar nuestros bajos instintos de agresividad. Y en la historia reciente hemos tenido tragedias que han demostrado lo peligrosa que es la pasión futbolera en la cabeza de personas con problemas mentales. Los comunicadores que por el clic fácil no miden las consecuencias de las palabras que dicen son parte de un problema muy serio en el fútbol mexicano. Pero es cuestión de que nosotros como público nos comprometamos a mirar todo lo que hay en los medios con un ojo crítico. Por eso, este análisis incluye lo que se dijo de Antonio Mohamed en los medios. Hay que ampliar nuestra visión. El turco, más allá de las declaraciones que pudo haber hecho sobre su sistema de juego y promesas ridículas de campeonatos o actitud, aprovechó muy bien la oportunidad de manipular a los sentimientos del afeccionado con sus palabras. Mencionó que vivió en Copilco por 1993, que iba caminando a ver a los Pumas y se sabía incluso la alineación clásica del equipo y demás. Apelando a esos sentimientos universitarios que tanto nos han enamorado de nuestro amado Club Universidad Nacional. Según el psicólogo Carl Jung, el arquetipo de sombra se define como el aspecto inconsciente de la personalidad, caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. El inconsciente lucha por mostrarse, pero es reprimido continuamente por el ego. ¿Esto qué tiene que ver? Precisamente, todos tenemos a un aficionado troglodita en nuestra cabeza esperando a reaccionar y agarrarse golpes con cualquier persona. Pero la gran diferencia está en que algunos sabemos controlar nuestras emociones y diferenciar entre un simple juego y otros no tanto. La parte irracional del aficionado incluida en la sombra es la parte que siente amor incondicional por los colores, la que lo motiva a comprar boletos y mercancía del club para ir a un estadio a pesar de 12 años de sequías, la que lo motiva a tener fe y creer que un técnico tiene la varita mágica para campeonar cuando el equipo está rozando la pelea por no pagar la multa del descenso. Personalmente, no creo que tenga nada de malo dejar salir nuestra irracionalidad por un momento e ir al estadio de fútbol a disfrutar de tu equipo o creer con fe ciega que la octava va a llegar de la mano de Mohamed. Pero sí vale mucho la pena entender que las personas que monetizan nuestra pasión viven en montañas de dinero a costa de nuestra sombra. Mohamed y su representante Braganic ya tienen su negocio garantizado. Así Pumas quede campeón o no. Los medios ya tienen su tajada de visitas y rating provocando al aficionado de Pumas con sus descalificaciones y opiniones que hicieran parecer que al equipo lo ven jugar una vez por torneo. Ahora te toca a ti, suscriptor de este canal. ¿Qué nos puedes decir de las declaraciones del turco sobre su llegada a Pumas? ¿Son lo suficientemente convincentes o solo crees que venga a robar? A título personal, el turco me parece una opción interesante, aunque yo hubiera preferido a Diego Alonso. Solo esperemos que Braganic no nos vaya a clavar varios petardos acá y que nos traiga a algunos futbolistas de calidad. Para cerrar, quiero mandar unos saludos a los amables comentadores del canal. Eduardo Raúl Ramírez Chávez Jesús Gómez Martínez R. Sotelo Miguel Rivera Arnulfo Ramírez Ricardo Luna Saucedo Miguel Ángel Torres Oscar Antonio Martínez León Desiderio Hernández TCB y Vincent Hernández Alonso. Les agradezco por acompañarme en este doceavo capítulo de Minuto 96. Y si se quedaron hasta acá, quiero recomendarles este cortometraje que hice relacionado al concepto de la sombra de Carl Jung, de nombre Sombras Afiladas. Muy pronto vendrá la segunda parte, cuando pueda juntar mi debido presupuesto, por supuesto. Yo soy Jorge del 96, más marquetinero que el piojo y algo ilusionado con la llegada del turco, aunque trato de tomarlo con calma. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.